¡Hola familia de Mundo Friki! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Pues hoy os traigo estas dos pedazos de figuras de Dragon Ball que me ha dejado mi colega Alejandro, que grabé un vídeo con él, lo podéis ver que está en el canal. Y vamos a dar un repasito a los detalles y espero que os guste. Vamos allá. Bueno familia, pues ya estamos aquí. Fijaros la postura de Son Goku. Es una maravilla de figura. Súper bien hecha haciendo la técnica del Kaioken. No sé si lo habéis escuchado, que le da el doble de poder. Pero que tiene sus consecuencias, porque después se queda tan cansado que no puede ni luchar. Así que fijaros por aquí, de PVC, plástico PVC, marca Van Presto. Tamaño unos 18 centímetros. Fijaros el nivel de detalle que tiene. Una maravilla, ¿eh? Fijaros. Le doy una vuelta para que la veáis bien. Por detrás. Doble color. Fijaros por aquí. Está muy guapa esta figura. La cara de Son Goku. Súper bien hecha. Los puños. Los detalles. Fijaros los músculos de las venas. Las arrugas de la ropa. Fijaros por aquí. Los músculos. Está increíble esta figura, ¿eh? Está increíble. Fijaros. La base transparente. Típica de Van Presto. Fijaros por aquí. Me encanta esta figura. Vamos con la otra, señores. Fijaros por aquí. Aparece la de Super Saiyan 4. Fijaros qué maravilla, ¿eh? Fijaros la mirada. También es de PVC. Esta mide 20 centímetros porque está elevada, como podéis fijaros. Esta es una mezcla entre híbrido de mono y humano. Por eso tiene esta forma. Es una fusión primitiva. Fijaros la cola. El pelo. Esta también es de la marca Van Presto, ¿eh? Estas son originales 100%. Por aquí. Por aquí. Detalles de la ropa. Fijaros. Por aquí. Está muy guapa esta también. Mi colega tiene unas pedazos de figuras increíbles. Fijaros. Detalles. Os intentaré dejar en la descripción el enlace de compra si las encuentro. Para quien le interese y sea fan de Dragon Ball. Que las pueda tener. Por aquí. Os voy a juntar las dos para que se vean bien. Pelo. Zapatos. Detalles. Están muy guapas. Muy, muy guapas. Por aquí. Por aquí. Yo es que intento traer un poquito para variar. Traer terror. Malvelle. Dragon Ball. Ahora a ver si encuentro algo de DC para enseñaroslo. Un Superman. Un Batman. Porque me encantaría enseñaros en el canal. Así que ya sabéis, familia. Si os ha gustado. Un super like. Os intentaré traer más cositas como esta. Suscribiros al canal. Y un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.